I'm gonna walk this down to the desert, quizás, quizás Vamos a llamar resverso, esta vida que nos falta ya También puede ser bueno, aplazarnos un momento ¿Por qué no te conviene? No sé si un monstruo ¿Este es lo que te pasa? ¿La presión que hay en tu casa? Papá y mamá Tu padre que te estresa Y tu madre que te acosa Ya no puedes más ¿Y yo qué estoy pasando? Es cuartos de lo mismo Matirar con mis padres Es puro catarrismo Díselo Díselo que estás buscando Solo un diablo Un idioma solamente para jóvenes Aunque nadie se comprenda más que yo Diálogo Diálogo de adolescentes encontrándose Y casi mi esfuerzo acaba de entendiéndose Estas es lo que pase Trenos todos los dos Tu hijo Que puedes caminar LMN Cuando te paso el mundo Que pase lo que pase Si quieres ser capaz de Puedes dedicarle tu balacés También Uuuh Y todo se parece que no se nace en nuestro país, que es el viernes. El fin no cambia nada, aquí no cambia nada. El futuro es solo, las historias están pasadas, pasadas atrás. Díselo, díselo que estás buscando todo un día, un idioma solamente para jóvenes, a que una vez se les contendan más que yo. Y por qué, esos son los que te siguen los que atendan. Yo no digo que este martero podría haber, que este mundo esté en nosotros y todos también, también, también. Díselo, díselo que estás buscando solo un diálogo, un idioma solamente para jóvenes, a que una vez se les contendan más. ¡No, no! Lo grande es igual, hombre. La eso es igual, hombre. ¡Vámonos!